Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Bueno, ya que el caso de Odebrecht ha sido el mayor escándalo de corrupción pública en el país, tanto por su magnitud como por el periodo que abarca, incluyendo mandatos presidenciales distintos, queremos analizar esta noche si está preparado el Ministerio Público de la República Dominicana para enfrentar estas investigaciones y juzgar a los implicados a medida de que se vaya desarrollando y el mismo proceso arroje datos que faltan del rompecabezas. Todo esto, señores, ha causado reacciones extremas, incluso a veces encontradas. La consternación y la impotencia de los ciudadanos provocan que haya un efecto, yo diría, como de olla de presión en el país que se ha canalizado en parte en la Marcha Verde. Pero si la presión internacional no hubiera existido, nada de esto lo sabríamos hoy. Por tantos otros escándalos de corrupción denunciados antes sin efecto, la gente no confía en que se haga justicia y creen que al final todos saldrán a las calles y no habrán nuevos detenidos con los adelantos de las investigaciones porque la mayoría opina que hay más personas involucradas. Bueno, pero a pesar de la preocupación y la furia de la población e impotencia para tomar acciones contra los implicados y además sobre cómo detener la corrupción en el país, también hay un segmento de la población que está preocupado sobre si las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso de Odebrecht han sido justas según el proceso de la ley. Respecto a esto, se ha desatado una discusión si procede o no la prisión preventiva. Pero por otra parte, lo que se repite constantemente es que se envían muchos pobres que cometen actos delictivos menores y los abogados ni los periodistas dicen nada. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Que los que cometen delitos menores son detenidos sin razón y sin el debido proceso. Se supone que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por eso, si el imputado no constituye peligro de fuga o contra alguien, debería permanecer en libertad hasta que llegue el juicio. La prisión preventiva entonces debe ser la excepción, no la regla. Lo que sí sabemos es que los presos preventivos pasan mucho más del debido tiempo en las cárceles en nuestro país. Y se ha puesto de moda incluso el término de populismo penal. ¿A qué obedece este término? Nos gustaría conocer esta noche mejor el perfil de los fiscales, tanto de los que estuvieron en las medidas de coerción como los demás involucrados en todo el juicio. ¿Quiénes son los procuradores y fiscales dominicanos responsables en el caso de Odebrecht? A los que apuesta el Ministerio Público para que se llegue a hacer justicia en un caso, amigos, tan delicado desde todos los puntos de vista. Bueno, pero para analizar este tema, hemos invitado esta noche a los abogados Valentín Medrano, Rigoberto Rosario y Gustavo Adolfo de los Santos Col. Muy buenas noches, amigos, todos y bienvenidos a Entre Puntos. Todos sabemos que tenemos una situación muy delicada, como he expuesto. Por un lado, los reclamos desbordados de la población exigiendo sanciones y cárcel para los culpables. Y por otro, otros grupos, incluyendo expertos en la materia, en esta materia, de que se ha desatado lo que se llama un populismo penal, refiriéndose a que el Ministerio Público está dejándose llevar de lo que reclama el pueblo sin llevar un debido proceso. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la situación? ¿Qué tan manipulable puede ser tanto para poner coerción o condenas más allá del delito como para liberar a los imputados por falta de pruebas y dejar afuera otros que también están? ¿Está preparado el Ministerio Público para enfrentar un caso como este? Y también durante todo el transcurso del programa, yo quisiera que fuéramos dando un poco los perfiles y presentando los procuradores y fiscales designados. Pero, vamos a abrir con la pregunta. ¿Cómo funciona nuestro Ministerio Público en nuestro país aquí? Se supone que está preparado para un caso como este, que es independiente de los otros poderes del Estado. Hablamos mucho que no es un poder independiente. Entonces, si no lo es, ¿cómo enfrentar un caso como este? Y si llegaría a un feliz término. Me gustaría comenzar con Rigoberto Rosario. A ver, ¿cuál es tu posición, Rigoberto? Gracias, Mónica. Buenas noches. Para nadie es un secreto que el Ministerio Público es una dependencia directa del Poder Ejecutivo. El Procurador General de la República es designado mediante decreto por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Presidente de turno. Es su brazo opresor. Lo defino yo así. Porque este órgano, que corresponde al sistema de justicia, no hacia los tribunales, corresponde al sistema de justicia, no hacia los tribunales, le sirve al Presidente de la República como un instrumento para perseguir a los que no son afines políticamente a él y a su partido y le sirve como un órgano para garantizar impunidad a los suyos. ¿Por qué decimos esto? Para nadie es un secreto que el Ministerio Público desde hace varios años ya ha desatado una manera de actuar. Se ha hecho común ya eso, que valida los procesos con que a los imputados se les imponga una medida de coerción. Y posteriormente tenemos que en el desarrollo de los procesos, estos procesos devienen en descargo en favor de los imputados. ¿Por qué? Porque debido al populismo penal que practica el Ministerio Público, no se encargan de sustentar bien los expedientes, observando lo que usted misma ha dicho, el debido proceso de ley. No les garantizan y hasta un tiempo habían tribunales que cuando se les sometía con las pruebas que llevaba el Ministerio Público, no le quedaba otra alternativa que descargarlo pura y simplemente ponerlo en libertad. Entonces, posterior a eso, el Ministerio Público se inventa una persecución en contra de los jueces y tribunales. Que aquellos que no le fallaran de conformidad con sus pretensiones, entonces los acusaba o los acusa ante el Consejo del Poder Judicial. Y como esto es un instrumento dominado por Mariano Germán Mejía, que es un hombre de Leonel Fernández, y que está teniendo un enamoramiento con Danilo Medina para ver si se posterga más allá del tiempo que ha sido elegido, le está haciendo el juego. Entonces usted ve que a jueces, con razón o sin razón, algunos con razones, son destituidos, aunque no le hacen un proceso penal ordinario, pero mediante un proceso disciplinario, lo destituyen. Entonces, esto ha causado terror en los tribunales. De modo tal que actualmente no tenemos jueces. Aquí hay personas que cobran para imponer medidas de coerción y castigar a todo lo que les son sometidos. Si no busquemos las estadísticas, aquí, por ejemplo, ahora mismo en el Departamento Judicial de la provincia de Santo Domingo, eso a diario veo yo publicaciones 20, 30 años, que eso es alarmante. ¿Condenas? Condenas, diario, dos y tres sentencias de 20 y 30 años, que eso es algo absurdo, pero es por el terror, por la irresponsabilidad de lo que conforman los tribunales, porque dicen ellos que ellos no se van a buscar problemas y que a nadie lo votan por trancar, sino por soltar. Pero a estos que condenan por 20 y 30 años, entonces tú estás diciendo, Rigoberto, que es porque así lo quieren políticamente. Es que el Poder Judicial se ha convertido en un sello gomígrafo del Ministerio Público. Muestra de eso es la medida de coerción que se pidió en contra de los imputados de Odebrecht. Ok. Todo lo que pidió el Ministerio Público, incluso que a Rondón fuera mandado para la victoria, fue todo. Es un copy-paste. Incluso yo digo de manera responsable, ni siquiera en la era de Severino cuando era juez, yo había visto una decisión tan desafortunada, tan poco sustentada en derecho, que no tiene motivación, porque el juez no explica los motivos que los condujeron a adoptar esa medida. Y la motivación de la sentencia es un requerimiento constitucional. Es lo que legitima una decisión de un tribunal. En contrario, cuando cualquier decisión no está motivada, devienen arbitraria. Y es un acto vulgar de delincuencia como el que cometen, que quitan una cartera en la calle. Porque los jueces están en la obligación de explicar, de exteriorizar las razones que los conducen a tomar tal o cual decisión. Muy bien, entonces vámonos con Gustavo. Vámonos con Gustavo y yo te pregunto, Gustavo, respecto a lo que ha dicho Rigoberto Rosario, muy claramente expuesto. Aquí, específicamente ya hablando del caso de Odebrecht, donde tenemos una presión internacional, donde vino una lista desde Brasil y donde también hay algo que ellos han hablado del enriquecimiento ilícito por el aumento de las cuentas del patrimonio que han declarado, que por cierto, no todos tienen este aumento. ¿Cómo tú crees que está el Ministerio Público dictando esta medida de coerción por populismo penal y después puede declararlos libres? ¿Cuál es la situación y si realmente los fiscales están actuando con su propia razón o mandados por el Ministerio Público, en este caso por la Procuraduría? Fíjate lo siguiente, Mónica. Si bien es cierto que ya hay un caso judicializado de Odebrecht, al inicio del mismo, el Ministerio Público dio algunas notas discordantes que llamaron la atención, no solamente de la comunidad jurídica, sino de la sociedad en el sentido general. Si te fijas que las visitas de a modo internacional que hizo el Ministerio Público, tanto a Brasil como a Estados Unidos, ninguna de las dos visitas fueron por iniciativa del Ministerio Público, sino porque fueron requeridos tanto por la Fiscalía de Brasil y luego por el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía General de los Estados Unidos. En ninguna de las dos. Son notas que no convinieron en principio, yo lo critiqué, un Ministerio Público que haga ofensiva en una investigación y esté interesado en profundizar una investigación. Sería iniciativa de este hacer las visitas a través de la cooperación judicial internacional y sustentar un expediente. Y nos recordamos que fue al final del proceso, no tomamos la iniciativa. Luego vino la mala iniciativa y la forma en que se llevó el primer requerimiento de acuerdo que fue rechazado por el juez de la instrucción. Luego entonces ya con este inicio, con este nuevo inicio de la investigación, pues entonces que se identifican estas personas, se solicita la imposición de medidas y de manera previa se deposita un acuerdo con la constructora Odebrecht. El Ministerio Público no es un secreto para nadie que está actuando en primer orden por la presión internacional que tiene el caso, específicamente por el daño que alega haber recibido los Estados Unidos a partir de los sobornos que se repartieron a nivel de Latinoamérica. Es una presión. Segundo, por ya el movimiento social que se viene desarrollando en el país que le ha dado un impulso a esta investigación. Los fiscales actuantes, yo lo primero que vi es que hay demasiados litigantes, vi muchos litigantes por parte del Ministerio Público. Creo que con tres fiscales, como dicen en el juego de béisbol, jugadores que tengan el brazo caliente, ¿verdad? Entonces en este caso, yo puedo citar por ejemplo tres, Wilson Camacho, Milcia de Guzmán y el magistrado Cubilete. Hay tres fiscales ahí que usted no necesita crear una distorsión en las argumentaciones y en las decisiones que se toman. Creo que con menos fiscales puede hacerse un trabajo digno de litigación, máximo si ya son fiscales que tienen demasiado tiempo litigando. Y yo no creo en cuanto a solicitar variación de medidas por parte de la fiscalía, no lo creo. Ya lo que quedaría es la presentación de una acusación, el conocimiento de una audiencia preliminar, ¿verdad? Y luego ya entonces el juicio de fondo que veríamos si la defensa, los abogados de la defensa, van a mantener el tema de la posición de que sean juzgados en jurisdicción privilegiada. Que no es privilegiada, es especial, como ya hablábamos en una ocasión. De hecho, se le afecta directamente el derecho a la defensa, porque el derecho a recurrir es un derecho vinculado al derecho a la defensa y en esta ocasión no lo tienen por el hecho de que van a ser juzgados en única instancia en caso de por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Corroboro totalmente, por ejemplo, con el planteamiento de Rigoberto. Yo soy un abogado litigante en ejercicio y lo que estamos viendo en los actuales momentos es un control del poder político a través del Ministerio Público de las decisiones judiciales. No hay forma, lo dije en un programa anterior, no hay forma de usted identificar una motivación válida en la decisión reciente de Odebrecht, porque para usted incluso determinar tiempos diferentes del plazo de la prisión preventiva siendo un único caso penal para diferentes imputados, cárceles diferentes, usted tenía que motivar una decisión, pero máxime. Reconoce el juez en su decisión que los imputados tienen suficiente arraigo, pero se va directamente entonces al punto del daño a la sociedad, del daño recibido a la sociedad, y identifica esta causal como única posibilidad para imponer una prisión preventiva. Entonces, es cierto y es real que el Ministerio Público está movido por una voluntad externa y estamos viviendo momentos de terror en la justicia dominicana, en donde los jueces no están analizando con la suficiente profundidad y objetividad las decisiones y están acogiendo prácticamente en más del 95% los dictámenes del Ministerio Público. Yo invito, le invito a usted, invito a la comunidad que ve este programa, los juzgados de la intrusión, por ejemplo, en materia de audiencia preliminar. Usted se va al Distrito Nacional y más del 98% y creo que el 99% de las audiencias preliminares que se conocen, que es el juicio o la prueba, la valoración de la pertinencia de esa acusación que se presenta, en más del 98-99% de los casos, todos son apertura a juicio. No hay un análisis con objetividad de cada caso que se le presenta con el objetivo de analizar si procede o no la acusación. Y ese es el momento que vivimos en el país. Bueno, pero ustedes están señalando casi un momento catastrófico, porque si es un juicio, simplemente se hace una apertura a juicio y no se lleva al fondo de la cuestión, del proceso. Eso quiere decir entonces que los juicios no sirven para un proceso de verificar si una cosa es cierta o no. Y estamos juzgando la prisión de un individuo, de un ser humano. ¿Qué tan grave es esto? Vámonos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar con Valentín Medrano preguntándote, Valentín, entonces el caso de Odebrecht, que tenemos todos los ciudadanos, la esperanza y el firme propósito incluso de que sirva para adecentar el manejo de la administración pública. ¿Será así o será más de lo mismo? Volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a cinco años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida… Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana Por la Estabilidad y el Crecimiento Regresa la emoción de la LNB Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banco Reservas y recibirás un 20% de descuento. Banco Reservas, Banco Oficial de la LNB Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy, seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿Servirá este caso de Odebrecht para adecentar la justicia dominicana? ¿Servirá para que cuando vayamos a partir de este a un tribunal, los dominicanos podamos sentirnos seguros? Valentín, ¿cuál es tu opinión? Muchas gracias. Primero, felicitar a los colegas. Felicitarle a usted, Mónica, por el introito que hizo de este programa. Me pareció genial. Gracias. Y los colegas que han dado, yo creo que han puesto el punto sobre la I o el dedo sobre la llaga de una problemática social que nosotros tenemos. Porque para mí, al igual que para ellos, toda sentencia de condena o de medida de coerción privativa de libertad en este país está en cuestionamiento. Debe cuestionarse. Es cierto lo que ellos dicen. Nosotros hemos vivido los peores tiempos del populismo penal. Rigoberto hacía alusión al tiempo de Severino, que tenía un automático decisional. El Ministerio Público pedía y Severino concedía. ¿Cuántos Severinos se han multiplicado hoy en la República Dominicana? ¿Cuánta gente se ha desdecido de lo que fue otrora como juez? Es y hoy es simplemente un elemento más que se adiciona a esa realidad existencial que ellos plantean y que es execrable. Pretenden que se les llame honorables y esas decisiones no tienen nada de honorabilidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿quiénes son los paradigmas de ese populismo penal? ¿Quiénes lo crearon? Aquí le pasan por encimita. ¿Es el Procurador General de la República Actual? No. Ese señor no tiene un ápice de responsabilidad con respecto al populismo penal. Pero nadie lo quiere llamar por su nombre. O sea, nadie quiere decir, por ejemplo, Domínguez Brito, Jenny Berenice son culpables del populismo penal. ¿Por qué? Rara de Jiménez. El terror que hay en el Palacio de Justicia que estaban retratando ellos, lo implantó Jenny Berenice, pero para la prensa... ¿Cómo lo conseguían? Oh, persiguiendo jueces, de la forma... Pero usted no recuerda una pobre jueza que fue separada recientemente, donde ella presentó una audición de sus llamadas telefónicas sin tener una autorización legal. Y con eso, ese consejo delegable del Poder Judicial, esa execrable... Ese execrable grupo de personas sin moral, que hay que decirlo de forma responsable, fueron capaces de, todo lo que era ilegal, legalizarlo. Rigoberto tiene unas palabras muy bonitas para hablar al respecto de eso. Señor, yo no vine aquí a ser hipócrita, ni a desdecirme lo que yo siempre he sido, y lo que siempre he dicho. Ahora, lo que yo veo mal, y con lo que no puedo yo comulgar, es con que ese lastre, traten de endilgárselo al Procurador General de la República Actual, que no tiene nada que ver con eso. Y que yo creo que sus intenciones no son la de darle continuidad de ese lastre. Ahora, fíjate que es palos y boga y palos y no boga. Aquí, todo el mundo apostó a que cuando venía el fiscal general de Brasil, que lo invitaron con popos y platillos, ese señor, cuando vino a la República Dominicana, iba a maldecir los acuerdos que estaban en vías de ejecución con respecto a Odebrecht. Y cuando vino lo que dijo fue, no hay posibilidad de solución del proceso sin un acuerdo. Entonces cambiaron el discurso para otra vez palos y boga y palos y no boga. Aquí se dijo, aquí no va a caer un solo preso en el caso de Odebrecht. Y cayeron 12 presos y otra vez 11. 11. 11 presos de 14. Y otra vez palos y boga porque se adecúan. No hay la sinceridad que yo le reconozco. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y usted lo sabe, Mónica, que Rigoberto es la persona que yo considero hecho de una sola forma, o sea, de un solo talaje. Tiene un discurso único y no se adecúa. Pero la mayoría de los discursos que nosotros hemos visto elevarse en contra de la Procuraduría se han ido maleando y adaptando. Porque la verdad le ha dado de frente y sin embargo no son capaces de reconocer y decir, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿El acuerdo que se firmó con Brasil es beneficioso o no? Es que no había forma sin ese acuerdo de llegar a lo poco que se ha obtenido. Ese acuerdo es un acto de delincuencia judicial. Pero si es judicial el problema. De delincuencia judicial no entra dentro de los supuestos. ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son los pros del acuerdo? Pero es que el artículo 34 del ordenamiento procesal penal vigente establece los supuestos donde puede llegarse a un acuerdo. Y el acuerdo sostenido entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht no entra dentro de esos supuestos. Por eso tuvieron que buscar un juez que hoy para premiarlo, para pagarle el trabajo que ha hecho, lo están postulando para juez del Tribunal Superior Electoral, un bandido, porque no se le puede llamar de otra forma, que se prestó a un acto bochornoso, que es una franca violación a lo que establece la ley. Es un acto de prevaricación vulgar. Lo que pasa es que aquí en este país no hay consecuencia para los actos violatorios de la ley que cometen fiscales y jueces. Esa es la realidad de nosotros. Aquí hay que crear una cultura de consecuencia. Porque así como los ciudadanos violentan la norma, aquellos que están llamados a aplicar la ley, que no se sometan dentro del rigor que la misma ley establece, caen dentro del ámbito de la arbitrariedad y deben responder personalmente. Entonces, ¿por qué no se hubiera podido hacer nada? Levanto la mano. Mira, primero que la discusión respecto al acuerdo es añeja ya. Ya nosotros debemos... Pero en una frase, ¿por qué sin eso no se hubiera podido trabajar? No, 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 yo le voy a leer aquí lo que dice la parte infine del artículo 34 citado por Rigoberto Rosario, que establece lo siguiente. No, 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 yo voy a leer la parte capital y el 34. La parte capital 34, el Ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto a uno o varios de los hechos atribuidos, respecto a uno o algunos de los imputados, o limitarse a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles, cuando, y me voy al tres de una vez... No, vete a todos, cítalo. No, 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 es que no son concomitantes. Dale, dale. No es que tienen que darse esas cuatro causales. Me voy al último. Cuatro, la pena que corresponde al hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde, carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes, y esta es la parte que me interesa, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Permiso, no cierre, no, ábrela. Eso es mío. No, ábrela, no dejes mutilando, no, ábrela, ábrela ahí mismo. No, espérese, espérese, espérese. Que se lo voy a citar. Dame un segundo, dame un segundo, entonces, para el perdón, dame expresarlo, toma, ve leyendo, ve leyendo y me deja expresar. ¿Cuál es la pena? Perdón, cuando habla de funcionario público. No, y no solamente de funcionario público, sino que el daño sea pequeño, que el grado de culpabilidad sea mínimo. No, 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 no. Mire, mire, dice el primero ahí, que él lo dio, porque él crea tesis, mutiladas, o sea, mutila el artículo. Sin leer todo el artículo. No, porque es lo que le conviene. Es que no deben darse todas las causales. En eso es un experto. No, pero que aquí... Dime que deben darse todas las causales. No, no, pero que aquí está supeditado esto. Vamos a ver. Dice cuáles son los 34 y prohíbe. En el primer numerado, dices, se trate de un hecho que no afecte significativamente, o sea, cuando sean hechos de vagatela, de pócamo, de vagatela. Ese es un caso, sí. No, es un caso, y afecta a 500 y pico millones. Sí, pero es un caso, perfecto, que no tiene... Que no afecte significativamente el bien jurídico, o no comprometa gravemente el interés público. ¿No está gravemente afectado el interés público? Claro que sí. Se considera que el interés público está gravemente comprometido cuando, ahí le establece, o sea, que cuando... Le establece las tres causales. El máximo es cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo en ocasión de este. Ya, ya, ahí está. O sea, nunca puede, porque ahí están envueltos. Ahora me permite. Nunca está vedado, eso no puede llevarse. Pero permítame, permítame, ahora me permite. ¿Cuándo se supo que usted, usted, a la pregunta, ahora invertimos los papeles, yo lo voy a preguntar a usted, porque obviamente mis compañeros, mis colegas, mis queridos amigos, admirados por mí, están puestos a una. Pero yo como ente imparcial que usted es, objetivamente, yo le voy a preguntar lo siguiente. No estamos puestos a una. Yo llegué primero que los dos. Digo, usted último. Ok, perfecto. La pregunta a mí es la siguiente, a usted. ¿Cuándo se firmó el pacto con Odebrecht, ¿se sabía de la existencia de algún funcionario público? Todavía no se sabía. Entonces, señores, en ese momento que se produce el pacto, no se sabe que hay un funcionario público. Ese otro acto de pantalismo. Vamos a buscar un punto medio. Vamos a ver, Gustavo. Vamos a ver, Gustavo. Un punto medio. ¿Con quién fue el acuerdo? Con Odebrecht. ¿Con quién más? Con Odebrecht. Ok. Y se quedó en Odebrecht, ya punto. Entonces, en ese momento se hace un acuerdo con Odebrecht para llegar a la persona que no se conocía. Porque eso se debilizó, ¿dónde? Eso no se hizo aquí en la República Dominicana. ¿Dónde fue que se debilizó? En Washington. En Brasil. ¿Y en Washington también? En Brasil y Washington, pero vamos en Brasil. Entonces, ¿quién devela la información? Es Odebrecht. Entonces, cuando se hace el acto, el contrato, el acuerdo, lo que usted le quiere, el pacto, no existe funcionario público. Ahora te voy a decir, espérese, 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 y la pena que le correspondía a las personas que podían ser como personas físicas, incluso a Odebrecht también, como persona moral, de conformidad con la ley 448-06, ser enjuiciado en el país, le correspondía una pena mayor en Brasil. Está bien, Valentín. Por eso procedía al 34. Pero espérese, 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 que es mi momento. Pero es que se está acabando el programa. Ah, verdad. Entonces, hay algo, hay algo. Vamos al espíritu de por qué surge un acuerdo con Odebrecht. Como una cosa es la parte técnica, es decir, procede o no. Yo entiendo que debían darse más condiciones que el tema de la pena imponer. Ahora bien, yo trato de ser lo más objetivo posible. Trato de no nublarme con la pasión y la presión social, que yo sé que es válida. Todo como ciudadano, si se siente engañado por un poder público, tú lo vas a hacer sentir. Ahora, ¿cuál era el espíritu? El espíritu de ese acuerdo con Odebrecht no era esencialmente el tema de la identificación. No. Espérate. No era el tema de la identificación de los imputados, porque se iba a dar como quiera. La identificación en Brasil se iba a dar como quiera. Y a través de la cooperación judicial internacional se iba a recibir información. ¿Cuántos países la han recibido? ¿Cuántos países la tienen? Pero déjame terminar. El verdadero espíritu. El que han pactado solamente. Pero espérate. El verdadero espíritu del acuerdo era proteger Punta Catalina. Era proteger ese financiamiento. Ese es un criterio suyo. No, no es un criterio. Ese era. El mano querido. El mano querido. El mano querido. Usted fue fiscal. Sí, yo no soy. Y yo lo vi a usted, escúseme. Yo lo vi a usted, execrar de proceso a imputados porque consideraba que, una, o no tenía responsabilidad con el hecho, o dos, podían brindar la información lo suficientemente importante para llegar al verdadero culpable. Estamos de acuerdo. Entonces, eso fue lo que se hizo. Sí, pero espérate. Es que hay, 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 cada investigación tiene una causal y esa causal tiene un espíritu, tiene una razón de ser, Valentín. Te digo, por el tema... ¿Y cómo vacunaron a Punta Catalina? Porque yo creo que Punta Catalina es un tema pendiente. No, no, ya no es un tema tan pendiente que ya los bancos europeos suspendieron financiamiento y ya mira al final lo que se dio. Entonces está pendiente. Es decir, bueno, pero ya fíjate cómo el espíritu en principio de ese acuerdo se cae posteriormente porque los bancos europeos dijeron, no vamos a erogar más. Aquí paramos los fondos. Es un proyecto que está siendo cuestionado. Hemos analizado técnicamente lo que ha pasado ahí y verdaderamente no podemos circuncribirnos única y exclusivamente al tema de la pena imponer. Son condiciones que deben convivir, que deben relacionarse y una de ellas es la cooperación. Perfecto. De los Santos, te voy a citar lo siguiente. Escúchame, Rigoberto, que te toca. Pero nada más una sola frase, una sola frase. Todo el mundo satanizó el acuerdo y decían que era un acuerdo de impunidad. Todavía puede tener su criterio, escúchame. Pero yo particularmente nunca dijo que era un acuerdo de impunidad. No, no, se dijo, se dijo. Se dijo, pero yo no lo dije. Pero yo no estoy hablando de ti, no estoy hablando se dijo. Sí, pero si tú ya se dijo y no dice que yo no lo dije, entonces se puede interpretar que yo lo dije. Ninguno de ustedes lo dijeron. Entonces. Sí, yo lo dije. Sí, él lo dijo. Entonces uno lo dijo, el otro no lo dijo. Pero no importa quién lo haya dicho. El caso es el siguiente. Todo el mundo maldijo el acuerdo y decían que era un acuerdo de impunidad. Y por eso trajeron aquí al fiscal general. Y cuando el fiscal general le dijo, y no hubo preguntas que no le hicieran, tendente a hacerlo narigonear, tendente a la consecución de un hito, al menos contrario a la prosecución del acuerdo, el fiscal general de Brasil le dijo, no hay solución sin acuerdo. Esas fueron sus palabras exactas. Vámonos a la pausa. Y yo creo que la pregunta pertinente, y volvemos contigo, Rigoberto, es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera firmado ese acuerdo? Y qué ha pasado en otros países donde no se ha hecho ese acuerdo? Volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular. A tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad, trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy, seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Bank Reservas y recibirás un 20% de descuento. Bank Reservas, banco oficial de la LNB. Le preguntaba a Rigoberto Rosario en el segmento anterior, Rigoberto, ¿qué hubiese pasado si no se hubiera firmado ese acuerdo? Valentín dice, señala que en otros países que no se firmó ese acuerdo no ha fluido la información como fluyó después de él. Y también quisiera que tú abundaras un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos populismo penal? ¿A qué responde? Incluso, explicar un poquito el término. Pero el acuerdo conllevaba la obligación de Odebrecht entregar al Ministerio Público las transacciones financieras hechas a los supuestos implicados en los hogares. ¿Se entregaron esas? ¿Cuáles? Ninguna. Lo que ha habido un testimonio de una persona allí en Brasil. O sea, el acuerdo no ha servido para nada. Lo mismo que se sabe hoy se sabía antes. ¿Por qué no se han entregado esas transacciones? Eso no sé, porque el objetivo fundamental del acuerdo era garantizarle impunidad y seguir funcionando Odebrecht y a los funcionarios del gobierno, específicamente a lo que corresponde al gobierno de Danilo Medina. Y eso es lo que se ha logrado. Sí, pero Rigoberto hay una parte ahí que sí tenemos que salvar y tal vez esperar el momento oportuno para ya hacer la crítica formal y es el tema de los presupuestos probatorios que se presentan para fines de medida de coerción y cuáles serán finalmente los elementos de prueba que va a depositar el Ministerio Público, que ahí entra el tema de las transacciones. Y eso no lo sabe. Eso no, no, exacto. Todavía entiendo yo, debemos esperar. Algunos abogados han dicho que para la fase de coerción no es necesario. No, no, el Ministerio Público no está en la obligación de presentar todo el material probatorio que tiene. Eso no lo dice en ningún sitio. Eso es una cosa, pero que no podemos perder de vista lo siguiente. El artículo 2... Porque hay que estar vigilante en el proceso completo. No, 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 no es que no eso. Aquí se habla de cintila probatoria, que es un término del derecho extraído, importado, desde el derecho chileno. Eso es en la doctrina. Aquí el código establece elementos de prueba suficientes... Para la medida de la coerción. No, 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 todos no, pero estamos hablando... Pero ¿cuáles han sido los elementos de prueba suficientes que ha presentado el Ministerio Público? Lo dije antes y lo vuelvo a reiterar ahora. De acuerdo a lo que presentó el Ministerio Público como elemento de prueba que vinculan a los imputados en el hecho de que solamente debió haber quedado con medida de coerción que no necesariamente debió haber sido prisión preventiva, Ángel Rondón... Yo quiero aclarar algo, yo quiero aclarar algo para el público y como quieran ustedes continúan. Pero yo quiero... Ok, Valentín, pero para que aclaren todos juntos. Yo quiero que tú aclares tanto Rigoberto como los otros dos invitados. Estamos hablando de que quieren dejar, de que es un show mediático y de que van a dejar a todos libres. Sin embargo, tú, por ejemplo, Rigoberto, estás en contra de esta medida de coerción. Entonces, mucha gente no entiende por qué la medida de coerción puede llevar a que todos salgan libres si lo que están expresos. Pero es que yo no estoy en contra de la medida de coerción. Yo estoy en contra de que se violente el debido proceso porque hoy son ellos. Mañana el Ministerio Público puede decir que Mónica está vinculada a esto, te preséntate un juez sin carácter como el actual juez Polanco, un pseudo intelectual que no he visto una sentencia más inconsistente en derecho, carente de motivación como este, que a mí lo que me dé vergüenza. Me permite. Eso reabre la época de Severino. O sea, este señor está por encima del bien y del mal. Y ese señor fue recusado por mí antes de conocer esa audiencia en representación de Manuel Jiménez, lo que él estaba inhabilitado para conocer de ese proceso hasta tanto el pleno de la Suprema conociera de la recusación. Y lo hizo porque es lo que se trata aquí. Yo no sé por qué nos empecinamos en defender el indebido proceso de ley. Las garantías judiciales hay que observarlas. Yo quiero decirle lo siguiente. Mire, yo he dicho, y lo sostengo, porque yo no me, no, trato de ser, aproximarme a Rigoberto en ese sentido, permanecer de una sola pieza y no ser hipócrita. Yo he dicho que ninguno para mí, desde el punto de vista exegético, estrictamente legal, ninguno para mí ameritaban prisión preventiva como medida de coerción, tomando en consideración al artículo 229 del Código Procesal Penal, que es el ámbito de discusión de los presupuestos de arraigo de la persona, de la forma de vinculación y hasta qué punto tienen suficiente presupuesto que indiquen que no son un peligro de fuga. ¿Estando afuera no les era más fácil desdibujar el rompecabezas? Solamente quiero establecer lo siguiente. Tienes razón en eso. Es un elemento a tomar en consideración. Pero, pero, lo que yo le he dicho, como yo he entendido que se justificó la decisión, hasta donde yo creo que ha podido ser la razón de ser, es el artículo 32 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ella tomada, por ejemplo, con lo que tiene que ver con una nueva doctrina y una nueva postura jurisprudencial a nivel mundial, que tiende a ver la corrupción como el delito más grave, y al funcionario como la persona con coraza más débil para la presunción de fuga. Entonces, ante esos presupuestos se manejó, entiendo yo, el juez de la instrucción. Eso es para darle razón de ser a lo que los compañeros dicen no ver. Ahora bien, ahora bien, nosotros sí tenemos que asumir una postura de lucha en contra del populismo penal. Pero ahora, mira cómo son las cosas, que las personas que están pidiendo no impunidad representan el populismo penal. Sí, es por eso esta controversia. Porque, porque es, como le he dicho, palos y boga y palos y no boga, y condenarle, condenarle, independientemente de la existencia de elementos de prueba. Los compañeros han hecho, obviamente, un oasis en ese sentido, y una manifestación de distancia con respecto a esa actitud que nosotros tenemos que execrar de nuestra cultura. Y a mí me preocupa que la ciudadanía no entiende bien esto, entonces está confundida. Si la ciudadanía no entiende esto, y yo siempre ejemplarizo con Jesucristo, que sin haber prueba, se inhibe el juez, dice, yo no lo voy a condenar porque yo no veo que haya cometido ninguna, ninguna afectación de la ley. Y el Sanedrín pedía condenarle, condenarle, y terminaron condenándolo y eliminándolo físicamente por un hecho que no prosternó, que no contrarió la ley. Eso, más o menos, se parece a lo que nosotros conocemos como populismo penal, que tiene sus dueños. El populismo penal moderno, en la República Dominicana, tiene quienes son sus atláteres, tiene también quienes son sus adalides, tiene quienes son las cabezas que nos representan. ¿De cuánto tenemos, de cuánto tenemos? Eso viene propagado, Jenny Berenice, en la Fiscalía del Distrito Nacional, aquí una persona que goza de mucha aceptación social, pero que es un perverso en todos los órdenes, Francisco Domínguez Brito, ese fue el que más, incluso, no sé si ustedes recuerdan, que este señor, siendo Procurador General de la República, le faltó a sus funciones, y dijo que no creía en el sistema judicial, y por eso no recurrió la decisión que archivaba de manera definitiva el proceso de Feli Bautista. Que era una obligación apelarla, porque él no podía decir, y él tendrá que responder tarde o temprano por eso, ir a la cárcel. Y aquí tenemos a Jenny Berenice también, que es una jueza que goza de toda la aceptación social. Pero esa fue la señora, esa fue la señora, que cuando Guillermo Moreno, a través de sus abogados, presentó una querella contra Leonel Fernández, para pagar su ascenso, que vino, que la trajo Radamés Jiménez de Santiago, acá en la capital, engavetó eso, o usted se le olvidó, archivó eso, usted se le olvidó eso, y otros casos más, pero que son no de trascendencia política, no de trascendencia penal ordinaria. Y qué poder, nos vamos a ir a la pausa, pero yo quiero saber qué poder tiene una jueza, un juez, para engavetar una sentencia en un país como este, y volvemos a lo mismo, cómo está estructurado el Ministerio Público para responder a este caso de Odebrecht, y a cualquier otro caso que venga. Podemos sentirnos seguros los ciudadanos dominicanos de estar en un tribunal, de hacer una demanda, de si nos han demandado a saber y no somos culpables que vamos a salir libres, nos vamos a la pausa. Volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo extra hogar popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelen está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelen. Y la buena noticia es que el Salón Lorelen abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida, pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Bueno, el panorama que dibujan los juristas en esta ocasión no es halagatorio. No es seguro a qué responde el Ministerio Público. ¿Nos podemos sentir seguros, nosotros los dominicanos, tanto si somos acusados sin razón, como si tenemos que acusar a alguien que nos agrede? Fíjate lo siguiente. Se ha planteado, y yo también corroboré con el tema del poder político, del control que tiene de la justicia. Yo no creo en los paladines del populismo penal. El Ministerio Público es un ente parcial dentro del proceso penal. El Ministerio Público persigue, tiene un interés. Yo creo que el mayor peso de ese interés que en principio el Ministerio Público recae sobre el Consejo del Poder Judicial y quién lo herencia. Es diferente cuando el Ministerio Público, por ejemplo, dice, ese juez hay que investigarlo. Si ese Ministerio Público, ya sea Jenny Berenice, ya sea Domínguez Brito, no encuentra en el Consejo del Poder Judicial una razón para continuar con esa práctica, se va a diluir en cualquier momento. Ahora, es diferente cuando Jenny Berenice hace una denuncia, o la hace en su momento Domínguez Brito, o el actual procurador quien fuere, si encuentra en el que gerencia el Consejo del Poder Judicial diciendo al otro día, no iniciamos, anunciando el inicio de una investigación. Y eso tiene como consecuencia la suspensión de jueces sin salario. Eso tiene como consecuencia la cancelación de jueces, tal vez sin las pruebas debidamente sustentadas. Entonces, en ese momento, el Ministerio Público cobra fuerza, entonces se apropia de ese discurso con el objetivo de seguir... O sea, que el Consejo del Poder Judicial tiene la última palabra. Pero claro, tiene la última palabra. Él está hablando de chantaje. Tiene la última palabra. Chantaje judicial. ¿Entiendes? Entonces, tiene la última palabra. Si el Consejo del Poder Judicial le da mérito a esa denuncia, que no tiene ninguna base, entonces los jueces se sienten desamparados. Es diferente si el Ministerio Público lo hace y encuentra el apoyo... O sea, que tienen que estar en contubernio. Y la preservación del Consejo del Poder Judicial. Tienen que estar en contubernio. No, pero claro, pero claro. Entonces, eso es lo que viene sucediendo. Y si ya esto, tú le añades lo que sucedió en la provincia, que le retiran la visa a tres jueces, lo cual yo digo, bueno, es un derecho absoluto de la embajada retirarla. Es su injerencia. Es su injerencia. Ahora, el tema es la injerencia es publicarla, Valentín. Porque tú tienes como embajada... La injerencia es hacerlo a causa de eso. No, no, pero... Es su injerencia. Bueno, pero el hecho es publicarla, porque ellos tienen su derecho... Pero, ¿por qué le quitaron la visa? No, 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 no. Los Estados Unidos no dicen por qué. Simplemente dicen que la retiraron. Sí, pero se sabe, claro, claro. Pero, espérate, yo no puedo decir algo que la embajada nos ha dicho. Ellos la retiraron. Se colige que fue por esa situación. Ahora... Cole, escúchame. Yo estoy hablando aquí en este programa, aquí con ustedes. Si a mí, a causa de un comentario que yo haga aquí en este programa, me retiran la visa, eso es injerencia. Escúchame, eso es injerencia. Pero, espérate, Valentín. Permíteme, más si me necesito el funcionario. Ahora... Valentín, pero tú has hablado mucho. Espera, pero escúchame. Hemos hablado todos. No, 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 ustedes han hablado más que yo. No, no, yo no he hablado más que tú. Mira, oye lo siguiente. La embajada se le preguntó de manera oficial y nunca dijo el por qué el retiro. Hizo reservas. Nosotros colegimos que fue por eso, Valentín, pero tenemos que ser justos. Ellos tienen un derecho absoluto, los retiraron. ¿Cuál es la injerencia? Publicar que fue a jueces que se les quitó. Inmediatamente lo hacen. Entonces uno colegie de cuál fue la razón. Pero ellos no han dicho cuál fue la razón. Pero... Uno lo colegie, perdón. Entonces, a raíz de esa situación... Pero ustedes colegien mucho de Odebrecht y cosas y no quieren colegir de la embajada. No, 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 nos colegimos de todo. Porque te hablé de Jenny Berenice, te dije, te dije, que ella tiene una posición, perdón, tiene una posición dentro del populismo, protagonista, o sea, de manera protagonista. ¿La tiene o no la tiene? Porque tú dices si tiene. No, no, no. Tú lo estás poniendo en duda. Es que es un ente... ¿La tiene o no la tiene? ¿Tiene miedo? No, no, yo no tengo miedo. ¿Tiene miedo? Tú sabes, tú me conoces. Yo no tengo miedo. Ella tiene una posición parcial por el órgano que representa. Ahora, ella es lo que nos puede encontrar en el Consejo de Poder Judicial. En el círculo 260 del Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público es imparcial en un momento. Y es objetivo. Tiene que ser objetivo. Tiene que ser objetivo. Entonces, óyeme, en un momento tiene que ser objetivo. Y allá hay palos y... Oye, allá hay un momento de investigación. Tiene que ser objetivo. Eso es cierto. Al sostener una acusación. No, 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 olvídate de acusación. Al sostener una acusación. Llegaste lejos. Es un ente parcial. Te volaste una etapa del proceso. No, la preparatoria de la investigación. La preparatoria de la investigación. Te dije en ese punto. No, no, no la vueles, no la vueles. Le vamos a la investigativa. Tiene o no tiene. Es que tiene un fin. Representa a la sociedad. El Ministerio Público. Pero vean acá, Valentín. Es que tiene una posición a defender. Cuando acusa, pero antes de acusar, tiene una etapa del proceso que es investigativa. Te estoy diciendo. O preparatoria. En esa etapa tiene que ser objetivo. No te estoy diciendo que está bien. Es obligatorio. Pero no te estoy diciendo que está bien. Yo no estoy diciendo que está bien. Y es la Constitución. Por un tema de... Oye, no es el 260 del Código Procesal Penal. Es la Constitución, el artículo 270, que dice que ese principio de objetividad, el Ministerio, norma el Ministerio Público. Ok, perfecto. Pero no prescinde. No prescinde. La prueba de descargo, la destruye o la esconde. Es así mismo. Pero es que asume una posición. Oye, en nuestro país asume una posición. Y yo, en principio, si tuviera una pared de contención por parte del Consejo de Poder Judicial, quitar esa práctica. Pero es un tema, es un conclomerado. Es que tú se lo estás mandando. Oye, oye, la responsabilidad personal que dice el artículo 17 del Código Procesal Penal, dice que la responsabilidad penal es personal, pero todas las responsabilidades son personales. Tú se las quieres llevar al órgano. No. Es que el órgano debe proteger a sus iguales, Valentín. No, es que cada quien tiene que hacer su papel. Porque tú también te contradices. Porque tú, oye, si tú estás atacando directamente al Ministerio Público, lo cual yo lo acopendo. ¿A cuál Ministerio Público? Yo lo cuestiono. Yo hablo con nombre. Yo no disculpo. Oye, oye, oye. Todos los Ministerios Públicos no están haciéndolo mal. Todos los Ministerios. Yo hablo con nombre. Yo creo perfectamente. Ahora, tú hablas con nombre. No es el órgano. No es el procurador. Porque, por ejemplo, yo he dicho al procurador. Porque yo no personalizo, Valentín. Yo sí. No, no es personalizar. Es responsabilizar. Es que si tú dices, oye, Jenny Verínse ha incurrido en mala práctica. No, no es personalizar. Ha incurrido en mala práctica. Permíteme. Ahora, el Consejo del Poder Judicial también. Tú lo puedes sacar al Consejo del Poder Judicial. Permíteme. No es responsabilizar. No es personalizar. Pero es ser responsable. ¿En qué sentido? ¿Por qué tú no incluyes al Consejo del Poder Judicial? ¿Pero por qué tú no incluyes al Consejo del Poder Judicial? ¿Pero para qué? Pero porque es quien debe velar. ¿Por qué? ¿Por la protección de sus iguales? ¿Pero qué protección de sus iguales? Un minuto, Rigoberto. Vamos a ver cómo tú englobas esto. Vamos a ver, Rigoberto. Los fiscales. A eso que me refiero. ¿Cuánta denuncia contra fiscales hay? ¿Actúa tan diligentemente el Consejo? Superior del Ministerio de la República. Pero no actúa. Estamos hablando. No, pero tenemos que hablar de eso también. Sin embargo, en cuanto a la persecución, están juntos. Sí, pero... Y están afectando directamente al Poder Judicial. Es que no hay que profundizar. No hay que proteger a nadie, sino observar el debido proceso y el que tiene el que no tiene el bien. Yo me confundí con cuando él hablaba del Consejo y pensaba que se hablaba del Consejo del Ministerio Público. No. Es del Consejo del Poder Judicial. Para mí eso es un órgano delincuencial. Porque se aparta de la ley para afectar a personas. pero que si no encontrara si el ministerio público no lo bloqueara porque ese amigo tuyo el procurador ese no es porque él no tiene mácula ni tiene responsabilidad con el pasado tú tienes que juzgarlo a partir de esta gestión y en esta gestión debemos ser honestos pero el proceso que él está llevando es un acto de delincuencia y tenemos 11 presos y 14 gente con medida de cohesión de manera adecuada y objetiva tratando de ocultar la verdad porque el trabajo de él dentro de los criterios convencionales dentro de los criterios convencionales artículo 32 vamos a hacer críticas constructivas institucionales si el ministerio público no encuentra un calor de cultivo en el consejo de poder judicial no estuviera ejecutando populismo penal en la persona de Jenny Bereneci en su momento en la persona de Domingo Ebrito en su momento pero que nosotros veamos un consejo del poder judicial fuerte porque hay bastante inversión que se hace en esos jueces de acuerdo de preparación bastante inversión revestidos todos 30 segundos revestidos todos 30 segundos que estamos pasados de tiempo Rigoberto ¿a dónde va el poder judicial? el poder judicial va a la debacle a la destrucción el mínimo de credibilidad que tiene lo tiene en juego ahora en el proceso de Odebrecht Juan 20 segundos ¿cómo afecta eso a la vida nacional dominicana? bueno estamos en el peor momento desde el punto de vista de lo que tiene que ver de la aplicación de la justicia en la República Dominicana nunca tanto descrédito y el único culpable es el consejo del poder judicial el único responsable de que la justicia haya mermado del posicionamiento que tenía cuestionable haya sucumbido e irse prácticamente a los albores a los albores del esnable el único culpable es el consejo del poder judicial señores se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a estos tres juristas y yo siempre termino el programa con una nota positiva y siempre digo que estamos mejor viviendo la mejor época que nos ha tocado desde hace muchos años pero que lamentable no podría después de estas tres intervenciones de personas que tienen posiciones distintas cada uno pues decir que en el sistema judicial dominicano se vive el mejor momento porque no soy la más adecuada para decir eso después que estos tres abogados todos en ejercicio han hecho una clara crítica a el proceso judicial al consejo judicial al sistema que viene desde muchos años atrás y según ellos está peor que nunca señores tenemos mucho de que meditar si está viendo este programa a las diez y media de la noche hoy domingo en el canal 24 puede volver a verlo llame a sus amigos a las doce de la noche en Teleradio América canal doce o cuarenta y cinco señores aquí en Entre Puntos a través de los análisis de nuestros invitados aprendemos a entender mejor este mundo como digo yo siempre maravilloso porque es maravilloso aunque en algunas cosas vayamos para atrás pero que complicado que nos ha tocado vivir hasta la próxima semana chau 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 es chau es ¡Suscríbete!